Luego del conflicto que se generó por el Bosque Cosmos, Sergio García Sedeño, involucrado en dicha problemática, detalló que se encuentran esperando la resolución de las autoridades, así como están buscando una mesa de diálogo con el nuevo ayuntamiento para ver cómo se puede resolver esta situación en la defensa del medio ambiente. Fuimos demandados, como ustedes saben, por la asociación que se ostenta como dueña en el mes de junio de este año. ¿Y qué sucedió con eso? Estamos ahorita nosotros con los abogados esperando la resolución de un incidente de falta de competencia que se presentó por parte de los vecinos de Cosmos y con la intención de entablar una mesa de diálogo con el ayuntamiento entrante para ver cuál es la línea que van a seguir ellos en la defensa del medio ambiente para saber si va a haber apoyo o no en esta situación. La posesión la sigue teniendo los vecinos de Cosmos y por eso ahorita hacemos mancuerna con Feria del Agua y Tianguis La Gotita que nos brindan sus conocimientos sobre el tema de medio ambiente para hacer visible el bosque urbano Cosmos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que por donde está situado no se identifica bien por la población y no se sabe la importancia que tiene para el medio ambiente ese espacio. La intención es esa, visibilizar, porque el juicio nosotros esperamos que nos lleve años y eso implica que no sabemos si nos toque ver la resolución a nosotros o las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque es un tema de propiedad, el tema grave es identificar quién es el dueño, nosotros no sabemos si son ferrocarriles nacionales o con agua, entonces primero resolveremos eso en el juicio que puede tardar 5, 10, 15, 20 años y después de saber quién es iniciaremos las gestiones para ver cómo se puede rescatar la propiedad. Asimismo recalcó que los vecinos no permitirán bajo ninguna circunstancia que se elimine dicho espacio pues el objetivo de los supuestos dueños es talar todos los árboles en la zona para poder comenzar a construir. ¿Por qué? Porque los vecinos de Cosmos y los fraccionamientos aledaños no estamos en la posibilidad de permitir bajo ninguna circunstancia que se elimine el espacio. La intención de los que se ostentan como dueños es ir a talar toda la diversidad que hay, lo que hemos hecho ahorita es sembrar especies protegidas con la intención de proteger aún más el espacio. Entonces el tema jurídico es estamos en juicio, estamos esperando que se resuelva el tema de la incompetencia del Poder Judicial del Estado para ver si nos vamos al Poder Judicial Federal. Hemos intentado buscar el espacio, sin embargo entendemos no que el tema de medio ambiente no sea prioridad, sino que recibió la administración con temas urgentes, entonces estamos en espera de la respuesta. No podemos manifestar que hay una negativa porque no ha habido, estamos en espera de que nos den fecha para sentarnos, no sabemos cuándo sea, creemos que va a haber apertura, ¿por qué? Porque la administración anterior de Alfonso Martínez y en esta ha habido por lo menos la intención de rescatar espacios verdes. Dicho bosque está compuesto por 800 metros de largo y 30 de fondo, de los cuales los demandantes pelean al menos el 90%, por lo que prácticamente acabarían con casi todo el área verde de dicha zona de ganar este juicio. Sin embargo, Sergio García Cedeño comentó que aún hay duda de si las escrituras originales de los integrantes de la Unión de Exferrocarrileros integra dicho espacio. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.